El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que despidió a su asesor de seguridad nacional John Bolton, diciendo estar fuertemente en desacuerdo con muchas de las posiciones de este literano político, muy duro con Venezuela, Cuba, Irán, Rusia y Corea del Norte. Trump escribió en Twitter. Anoche informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. Estaba fuertemente en desacuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en el gobierno, y por lo tanto le pidía a John su renuncia, que me fue dada esta mañana. Donald Trump, presidente de Estados Unidos. El mandatario estadounidense dijo que nombrará el reemplazo de Bolton la próxima semana.